Una excelente noticia para El Patriota mis amigos, tiene una nueva alianza comercial. El expresidente, El Patriota, avanza con la implementación de su gran cadena de medios. Ahora, anuncia a la asociación de su red social, Trump's Code Novel, la plataforma canadiense de streaming y alojamiento de video que no discrimina la ideología política. Como parte de nuestra misión, Trump Media y Technology Group continúa aliándose con los proveedores de servicios que no discriminan la ideología política. Por lo tanto, es seleccionado Rumble Card para que sirva como columna vertebral crítica para la estructura Trump Media y Technology Group, publicó El Titán. TMTG, ya ha lanzado Trump Social en Rumble Card solo para invitados y el lanzamiento inicial de la beta ha sido excelente. Estados Unidos está listo para Trump. Asimismo, las dos empresas planean ofrecer servicios de infraestructura y entrega de video a los suscriptores de Trump Media y Technology Group, según el comunicado de prensa. Por su parte, el director general y fundador de Rumble Cheese, Peblosky, observó entusiasmado que la asociación permitiría a los usuarios inmunidad a la cultura de la cancelación, mis amigos, que ha proliferado en los medios durante los últimos años, como les parece. Es la gran cruzada lanzada por el patriota para proteger la libertad de expresión en Estados Unidos y que para algunos representa una guerra cultural entre liberales y conservadores. Eligió el representante republicano de Minush, el CEO de la compañía, que promete arrancar con todo el mes próximo. Peblosky señaló, seguimos construyendo la infraestructura para proteger una Internet libre, abierta y neutral. Además, agregó Rumble, fue diseñado para ser inmune a la cultura de la cancelación y estamos a la vanguardia de un movimiento que cree que todo el mundo se beneficia del acceso a una plataforma neutral que alberga diversas ideas y opiniones. La vinculación empresarial de las dos compañías registró un significado incremento en el valor de las acciones de las sociedades de adquisición con fines especiales, SPACE. La gran acogida que tiene la cadena de medios del titán representó para este una retribución económica gigantesca. Las acciones se dispararon desde cerca de los 10 dólares por acción, por los que inició su comercialización en octubre hasta los 175 dólares, para luego estabilizarse en torno a los 50 dólares cada uno. Tenga la seguridad de que no ha renunciado de ninguna manera a nuestra lucha colectiva, simplemente la llevaré a cabo por otros medios.